El rumor de Clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. La mujer de Cristo, la mujer de la tierra, en la cual estamos defendiendo a los constituyentes, porque queremos que no nos quiten nuestras misiones, nuestro amor mayor, todos los beneficios de esa negada tan hermosa que nos dejó borrar chole fría, y que nuestro presidente Nicolás Maduro hoy día está afianzando. Nosotros como Poder Popular, seguimos adelante, unidos por la paz de Venezuela. El acuerdo de la Cruz, apoyando a la constituyente, es la única solución para la paz, para la paz y la vida. Desde el municipio Freyden, en nombre de todos los docentes del municipio Freyden, estamos aquí presentes, apoyando esta revolución, apoyando a nuestro presidente de la República, nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuya es mi amor. Estamos llamando, según el artículo 347 y 348, para la creación de una asamblea nacional constituyente, donde tendrá participaciones todo el pueblo. Habrá sectores, participación del obrero, del campesino, del pescador, de la comuna, del empresariado, de todos. Tuya es mi amor. Hasta la victoria, siempre.